Música Menos mal que soy técnico superior He podido arreglar esta pulsera para la máquina del tiempo Vamos a probarla Vamos para allá ¿Qué le pasa a esto? ¡Hey! ¡Steven! ¡Hey Steven! Te veo diferente ¡Hey! ¿Por qué me llamas Steven? Yo no soy Steven, yo soy Rafferty ¡Tú eres Steven! Debo de estar en el universo equivocado ¡Hey! ¡Maya! ¡Hey chicos! ¿Qué pasa? ¿Maya? ¡Sí! ¡Maya! ¿Qué pasa? ¿Es que nunca la habías visto? ¡Hola Steven! ¡Hoy que bien te veo! Estás igual de cachaje siempre Pero si... si tú eres Meredith No, yo no soy Meredith Yo soy Maya Mira, por cierto, Meredith viene por allí ¡Hey chicos! ¿Qué pasa? Meredith Esto tiene que ser un puto chist inglés ¡Eh tíos! ¿Dónde están mis croissanes? Un momento Si yo soy Steven ¿Quién es el nazi bondadoso? Mira, hablando del diablo El nazi bondadoso no ¡La nazi bondadosa! ¿What the fuck? ¡Bravo! Música ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.